Sí, bueno, buenas noches, Alberto Almeida y yo encantado de estar esta noche con esta atmósfera y decir que buscando una palabra para esta noche yo nombraría calidad, calidad en todo lo que está rodeado de nosotros hoy y quisiera preguntarle a la autora si es posible con su maravilloso don de síntesis cinco palabras que definan tu libro, compadre Muchas gracias Muy amable Cinco palabras, bueno, remembranza Entrañable Emotivo Dador de felicidad, pero allí se fueron como tres Y no sé, no sé Mi cuñada Dalila que está siempre cerca de mi corazón y Muchas gracias a todos Yo digo la última, creo que es emoción, ¿verdad? Emoción, emocionante Y si no...